Los 5 mejores cargadores USB-C para Apple Watch Hola, acabo de adquirir el cargador rápido USB-C de 20W para mi iPhone 12 y estoy feliz con esta compra. Este cargador es súper rápido y eficiente, y gracias al PD3.0 puedo cargar mi móvil en un abrir y cerrar de ojos. Además, su diseño compacto lo hace muy fácil de transportar y guardar en mi bolso o mochila. Lo he usado también con mi iPad Pro y AirPods Pro y funciona perfectamente. Definitivamente lo recomiendo si necesitas un cargador rápido y confiable para tus dispositivos. Estoy muy contento con mi compra del cargador Xhare PP, SP de 3.0 de 30W es compatible con mi Google Pixel 7, Galaxy S23 Ultra y mi iPhone 14 Pro Max, además de cargar mi reloj Google Pixel. Lo mejor de todo es que tiene un segundo puerto, así puedo cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Es un cargador rápido y no he tenido problemas con sobrecalentamiento. Además, su tamaño compacto lo hace fácil de transportar en mi mochila. Definitivamente recomiendo este cargador para aquellos que necesitan cargar varios dispositivos a la vez. Quería compartir mi experiencia con el cargador inalámbrico Yature 3 en 1. Desde que lo tengo, me ha facilitado mucho la carga de mi iPhone, Apple Watch y AirPods en un solo lugar. La carga es rápida y eficiente, lo cual es genial para alguien que está siempre en movimiento como yo. Además, el diseño es elegante y moderno, por lo que se ve muy bien en cualquier habitación. Estoy muy contento con este producto, y lo recomiendo a cualquiera que necesite un cargador inalámbrico todo en uno para sus dispositivos de Apple. Estoy muy contenta con la compra del prestigio, GrafNP de Watch Wireless Power Bank, 10.000 de miliamperios hora. Soy un poco distraída y siempre olvido cargar mi teléfono, por lo que esta batería externa es perfecta para mí. Además, me encanta que tenga carga inalámbrica aquí para mi iPhone y Apple Watch, así como dos puertos USP-A y uno USP-C. Es muy rápido y eficiente, y su diseño gris es elegante y discreto. Lo recomiendo a cualquiera que necesite una batería confiable y práctica en su vida diaria. Recientemente adquirí el Powerbank Momax Airbox True Key Wireless de 10.000 miliamperios hora y estoy muy contento con mi compra. La estación de carga me permite cargar mi iPhone 12, iPad, AirPods y Apple Watch de manera rápida y segura, sin preocuparme por estar cerca de un enchufe. La carga inalámbrica funciona a la perfección, y la función de carga rápida PD de 20W es impresionante. Además, su diseño compacto y ligero lo hacen muy fácil de transportar. Recomiendo sin duda esta estación de carga a cualquier persona que necesite mantener sus dispositivos cargados en cualquier momento y lugar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.